Miranda Dodo Uro es un pequeño municipio que se eleva a 675 metros de altura en un acantilado sobre el valle del río Duero, que marca la línea fronteriza entre España y Portugal durante más de 100 kilómetros. Miranda Dodo Uro es una ciudad fortificada rica en historia y cultura, situada en un lugar muy especial. El castillo de Miranda Dodo Uro se construyó en torno al siglo XII y el pueblo fortificado creció a su alrededor. En el siglo XVIII, durante la Guerra de los Siete Años, el castillo estuvo asediado por los españoles y se perdió gran parte del complejo. Tras la firma del Tratado de Paz en 1763, el castillo fue sometido a importantes obras de reconstrucción, para luego volver a ser destruido durante las invasiones francesas. Hoy en día, sólo se puede admirar una parte de las murallas defensivas del siglo XVII. Coqueta Iglesia En su interior, es sobresaliente el retablo barroco pormenorizadamente tallado y presidido por el Santísimo Cristo de la Misericordia. La Catedral de Santa María Ella data de mediados del siglo XVI. La fachada exterior es clásica y está cerrada por dos torres. En el interior hay tres naves con bóveda gótica. Destaca una curiosa figura, el menino Jesús da Cartolina. Se trata de un pequeño niño Jesús con sombrero de copa que tiene una particular colección de coloridos trajes. Otras obras de estilo barroco y valiosas creaciones decoran el interior de la iglesia. En el interior hay tres naves con sombrero de copa. En el interior hay tres naves con sombrero de copa que tiene una particular en el interior. Encima del altar mayor se puede admirar un retablo y un grupo escultórico dedicado a Santa María que fueron creados en el siglo XVII por el artista Gregorio Fernández. Gracias por ver el video. Hasta aquí nuestro destino de hoy. Hasta el próximo viaje destineros.